Con la firme convicción de alcanzar el Premio Nacional del Desarrollo Municipal en el Ayuntamiento de Tenango del Valle, se dio a conocer el informe del proceso de gestión de verificación de la agenda desde lo local, realizado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy nos encontramos reunidos en un evento histórico para nuestro municipio, donde por primera vez recibimos por parte de una instancia verificadora externa de la máxima calidad moral, como es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, un informe sobre la calidad de gestión municipal que estamos realizando. La agenda desde lo local tiene la final de crear condiciones de equidad para los ciudadanos. Es un instrumento que fortalece la transparencia ante la ciudadanía. Hoy con este acto mostramos que la participación ciudadana es uno de los ejes más importantes para nuestro gobierno. Víctor Manuel Aguilar Talavera, edil municipal, afirmó que su gobierno se sometió a la evaluación de la agenda a través de sus 38 indicadores y 298 parámetros, que permitieron medir la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. Los parámetros analizados abarcan innovación gubernamental, desarrollo social y económico, así como medio ambiente. El ayuntamiento completó 30 como satisfactorios, mientras los demás son áreas de oportunidad. En las cuales ya estamos trabajando, ya estamos trabajando para que el próximo año podamos llegar al 100%. Benjamín Furnier Espinosa, subsecretario de Desarrollo Municipal, expresó ante los tenanguenses respeto por el trabajo que realiza el presidente municipal. Festejó la adhesión al municipio al programa y reconoció que ante los resultados los ciudadanos y el gobierno deben sumar esfuerzos. La agenda de lo local obliga y comenta un gran esfuerzo a cada uno de los gobiernos municipales. Y no me cae la menor duda que el esfuerzo y el trabajo, después de haber conocido los resultados, aquí en Talavera, es todo un trabajo integrante, coordinado, completo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.